Y por favor, y a comer algo. Yo quiero comida porque me encanta, le dije a Coronel, mandame algo a mañana, traeme el tupper. Qué rica la comida de tu día. Igual un tupper huele, queremos. Un tupper. Un tupper huele. Quiero que el tupper vuelva. ¿Cuánta gente tiene esta noche en tu casa? Ahí está difícil. 18. 18 personas. ¿Y mañana? Pero mañana ya no me corresponde a mí. Ah, mañana ¿dónde vas? A lo de Goldy. Ah, a lo de Goldy. Le mando a esa Rita. Gracias, Goldy, por el mensaje. Te quiero, hermosa. Te quiero. Divina, Goldy. Bueno, estamos con las Extinguidas. Vamos. Ya han venido a este living, algunas de ellas. Y hoy vamos a recibir a dos. A Silvia Peirú y a Patricia Adal. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Ahí está. Hola, Patricia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Vos dónde estás vestida? Ay, yo de Polvarez, que le mando un besito a los chicos. ¡Qué divina! A Polvarez, a Robertito, muchísimas gracias. Polvarez. Polvarez, gracias. Estás toda empolvada, empolvada. Estoy empolvada. Empolvarese. Qué guay, que me da una alegría, pero bueno. ¿Cómo, cómo, cómo? No, me da una alegría. Ah, pensé que tenía una alegría. Digo, no entendí. No, hace tiempo que no tiene una alegría, pobre. Yo lo sé, porque... Vos lo sabés. Es parte de la obra. La alegría es el aplauso al público. Sí. Totalmente. Esa es la alegría. La alegría tiene esa hora de cerrar a alguien. No, es vestidito mío y hoy un poco así, porque me gusta ir a tango. Los domingos después del teatro me voy a tango. Ah, en serio. Me vine con un look vestidito para después poder... O sea que funcionan 19 horas y después... Ah, ya. Ya, 19 horas en la función. Ah, ya, tienen que meterle... Genial. Nos sentamos, por favor. Siéntense. Lo que fue la pista de Showmatch, Rone. No, y aparte, no solo eso, sino que te digo algo... Es increíble el éxito que vienen teniendo. Sí, impresionante. Es impresionante. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo la pasaron con Marcelo? Cuénteme un poco. Estaban bravas todas, ¿eh? No, pero Marcelo, realmente, qué generoso. Lo primero que quiero hacer es agradecer, porque realmente, bueno, aparte de mencionarnos, de hacer una selfie, de hacernos desfilar, realmente una persona sumamente generosa, así que en principio agradecidas por eso. Y el jurado, increíble, tanto Moria como todos recomendaron y mencionaron, así que fue una prensa fantástica. Bueno, porque en el jurado estaban sus compañeras, tanto Solita, Nacha, Moria, compartieron... No, Nacha no fue compañera nuestra. Bueno, pero... Pero, bueno, Solita, compañeras de así de... Compañera de la vida, digo. Obviamente. Compañera de la vida. Porque Moria me mandó un mensajito muy lindo, muy... Ah, sí. Me dijo, chicas, tenés que venir, tienen que hacer sketchs de una vez por semana, por vamos para así divergirnos un poquito. Porque dice que fuimos como un escuadrón que salió. Salió la cancha en el escuadrón, era como que estábamos fascinadas. ¿Qué dice, chato? Se me ocurrió algo. Mirá, mirá como qué tenta que está usted. Usted está con las antenitas. Obvio, yo estoy hablando. Porque hay un sketch que lo hace Emilio Dizzi, que es una sección impresionante de Tu Mejor Soy, Tu Mejor Domingo, que se llama El Encargado. Uy, qué bueno. Emilio Dizzi es un encargado. Diferentes personajes circulan por la serie. A mí me gustaría ver las exigidas ahí. Está buenísimo. ¿No? ¿Les gustaría? No se encantaría. No se encantaría. Pero me parece que el grupete es lo que da, lo que vende. Porque cuando yo escucho a la gente cuando sale al teatro... Bueno, todas juntas. Verlas todas juntas es lo que nos moviliza, lo que les gusta mucho. Y además con Emilio, que es un grande del humor, que lo hace súper bien, súper carismán. Sí, yo trabajé mucho con Emilio y es un capo, es bárbaro. Yo creo que hay una onda ochentosa realmente, porque... ¿Sabes que sí? Sí, en general, en la ropa, en un montón de cosas. Porque con nosotros, mira, ayer salimos del teatro y le pasó a Silvia también. Había una señora que me dice, hola, ¿te sacás una foto? Le digo, pero qué cara conocida. Porque dice, es el tercer día seguido que vengo. ¿Cómo en serio? Sí, porque generalmente la gente por ahí viene y repite a los 20, 25 días. Tal vez no la entendió. Por ahí no la entendió y la volvió a ver, no, mentira. Y vino, y a mí también nos sorprendió. Eso es lo que nos pasa con la gente, ¿no? Que la gente es como que se identifica mucho con la década del 80 y nos ve y dice, por fin alguien... O los recuerdos también. Los recuerdos, el haber vivido y ver programas, por ejemplo, ver dos programas de Calabromas, o con ella, o con Minguito y demás, verlo en familia y todo eso. No, con Barbieri, con Pelele, Olmedo, Portales, digo, obviamente que fueron cómicos que han marcado historia en la República Argentina y ustedes también fueron las partener. Entonces me parece que el recuerdo está por ese lado, ¿no? Nosotros siempre pensamos, disculpame, que siempre decimos con Luisita Albinón y con las compañeras, decimos que por ahí hasta los grandes nos están como guiando para que marquemos, porque ellos no terminaron de finiquitar, digamos, su carrera, ¿no? Obviamente que se fueron muy temprano. Se fueron muy jóvenes los cómicos que tuvimos. Entonces es como que nosotros estamos como marcando una tendencia ahora sobre el tema del humor blanco, ¿no? También importantísimo para ustedes. Me parece que Muscari las haya de algún modo elegido, tocado, debe ser un... Sí, Muscari es un genio, un director... Claro que sí. Y un hombre tan joven. ...de un hombre tan joven. Que de golpe alguien nos humanice como personas, ¿no? Que además como actrices... Y después de tantos años también, ¿no? Que vuelva... Que vuelva a lo comercial. Claro, pero que digas humanizar, es fuerte, porque ¿qué quiere decir? ¿Cómo estaban? Porque la gente no, la gente tiene una idea de la vedette o de las mujeres que hemos trabajado mucho con el cuerpo, donde todo el tiempo, bueno, con estos cómicos estábamos bastante tiempo mostrando el cuerpo y con poca letra, para ser sinceros. Yo he hecho algunas comedias. Entonces, en este caso, tenemos toda la letra. O sea, pasamos la pelota, metemos el gol, hacemos todo. Sí, la letra la tienen ustedes. Claro. Y es nuestra vida, si bien está ficcionada. Entonces, la gente se siente identificada, porque nos pasaron cosas lindas y no tan lindas como a todo el mundo en la vida. Entonces, se sientan ahí, se sienten muy identificados. Y verla a Marquesina, Patricia, también es muy fuerte, porque verlas a todas juntas es una imagen muy potente. Sí. Digo, me imagino que a ustedes también eso le debe causar mucha emoción, ¿no? Yo cuando las vi a las chicas, cuando yo fui en un, porque obviamente Mucari la primera vez, que fui a ver un ensayo, que me, o sea, él fraccionó los ensayos de alguna manera para que no estemos tanto tiempo esperando y demás. Y llegué y las vi a Patricia, Beatriz, este, bueno, a Luisa. Eran cinco en el escenario que yo me quedé y dije, ay, ¿lo qué es esto? Me agarró piel y gallina. Sí, no lo veíamos. Estaba en un ensayo. Y dije, lo que vamos a hacer las diez, qué sé yo, no sé, era como muy potente. Muy fuerte. Y además, como bien decías, Marce, es lógico, después de no hacer tanto tiempo comercial, es como decir, estábamos re mimadas con Ale Benevento, que tenemos, este, bueno, Grup Producciones, que nos cuidan tanto, que tenemos nuestro camarín dividido, tenemos nuestro catering, estamos como muy mimadas. Es como, de verdad, es como volver a vivir lo que vivíamos antes, ahora tenerlo muy presente. Que el texto tenga que ver con la vida de ustedes, ¿les hizo ruido o no? Sí, un poco. Un poco. Sí, un poco, porque lo contamos de forma, como quiere José, entonces, bueno, y gracias a Dios, como quiere José, nosotros tal vez hubiéramos contado otras cosas, pero él fue eligiendo, fue eligiendo de todo lo que le contamos, lo que a él le pareció que se podía integrar una cosa a la otra, que no es, es una tarea... O sea, charló con ustedes y después escribió o al revés. Nosotros firmamos sin saber el libro. Ah, y ahí empezaron a charlar y a partir de ahí empezó un vuelo. Exactamente. ¿Vamos a ver lo que hicieron con Marcelo? Vamos a ver. ¿Qué hicieron? Lo que hacían las extinguidas en Showmatch con Marcelo Tinelli, mirá. A ver. Mirá todos, ah, bueno, vinieron todas, oh. Divinas. Me encanta que estén todas acá, vinieron todas las extinguidas hoy acá, mirá. ¿Quiénes son? Silvia Peirú, Pata Villanueva, Sandra Smith, mirá, ¿quién está Patricia? Adal, Adriana. Vamos, Beatriz Alomón, vamos, están todas. Están todas, mirá, Luisita Albinoni. José María Muscari. Hola, hola, hola. Y me encanta que se ha venido todo el elenco de extinguidas ahí, que las vemos en todos los medios, en la revista. Qué lindo, qué lindo que estés trabajando con todas ellas. Fueron una genia, me faltan dos que no pudieron venir, que son Latana Alan y Mimi Pons, que les mandan un beso muy grande. Ahí están en Intimoico, también en el medio. Y la verdad que estamos re contentos porque llenamos el Resina, directamente del canal Volver, las tenés ahí, ahora en tu pantalla. ¡Cómo no! ¡Cómo no! Honor, la señora Pata Villanueva. Por favor, están las extinguidas. Les pido por favor, Honor. ¿Qué dice? Dígale algo lindo, Honor, a las chicas. Uy, guarda porque son un montón. Bueno, bueno, bueno. Digo paz, Honor, por favor. Y ahora, y ahora. Bueno, bueno, chicas. Juicio. Y ahora, Honor, agárrese, usted que apretaba todas. Honor, quedó ahí, eh. ¿Y Honor? Se escapa. ¡Oh, agarráte, Honor! ¡Agarráte, Tinelli! Agárrenlo. Pero, ¿por qué no desfilan todas para allá y vienen para acá? Por favor. Por favor. Y vamos la selfie también, por favor. Mirá, nada, tremendo esto. Se descontroló, eh. Por favor, esto. Están divinos, Marce. De bombones. Qué diosas. Pará que desfilen acá, Silvita. Mirá, mirá, mirá. Adriana que va a Solari. Ahí está, ahora. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Amor! Bueno. Me da mucha felicidad que compañeras mías de años, la señora Ninti Moico, Luisita Albinón y Silvia Peirú, la Aguirre, la DAL, la otra, la... ¡Ay! Pata Villanueva, la Salomón, Sandra Smith, estén acá. Pues son mujeres encantadoras que nos han hecho felices y nos siguen haciendo felices. Es un placer que estén en el teatro. Bueno, después del teatro vengame a ver a mí a las tres viejas en el picadero. Se van el señor José María Buscario Grosso. Se van las chicas. Gracias por haber venido a todas, son divinas. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¡Ido a las totales! ¡Qué bueno! ¡Muy lindo! Ahí está la selfie. Gloria, besitos, Polino, besitos. La verdad es muy buena onda. El jurado bárbaro, de verdad. Igual, lo que logró las extinguidas fue que Onur salga corriendo. Bueno, no cuentes el segundo. No voy a contar. Pero lo que sí voy a decir es que daba para jugar un poco más. Porque Onur dice que es el chabato del mundo y dijo en las extranjeras a Rubó. Ah, Rubó. Porque son... Tenía un día medio raro. Sí, medio rarín. Es muy bueno el laburo que está haciendo Freddy con Onur. No, Freddy está haciendo un laburo impecable con todo. Pero sí, chicas, claro. El tema es que son mujeres muy contentes todas, cada una, ¿no? También debe haber sido todo un desafío cada una tener su lugar, su texto, contar su historia. Creo que todas mostramos eso, pero también tuvimos que bajar bastante en algún momento. Porque todas nosotras en algún momento hay algo que te molesta de tus compañeros o pasa algo en el escenario. O estamos todas acostumbradas a saludar solas y últimas. Y acá, bueno... Como la Aguirre que se mandó en el desfile, se mandó Solaris. Bueno, pero eso de la Aguirre es parte también, como es Beatriz muy divertida, como es la Aguirre... Igual yo escuchaba a la Aguirre que les decía a ustedes. Yo estaba ahí a escuchar que la Aguirre es... Yo sé cómo se maneja esto, le decía a la Aguirre. Yo sé cómo se maneja. No la escuchamos. No la escuchamos. La Aguirre es divina. Y aparte, increíblemente, mucha gente... Adriana es una mujer muy, muy profesional. Sí. Sumamente profesional. Como todas. Pero como la gente a lo mejor tiene una idea de que Adriana es tan mediática y así. En el teatro Adriana es sumamente seria, sumamente formal. Es bastante diferente a lo que la gente ve. Patry, sobre el tema de bajar los egos. Obviamente, los egos, te imaginás, ¿no? O sea, obviamente, suben, bajan, ya que le ponemos baños fríos. Pero tenemos una asistente de dirección que es Tequi, que viene todos los días a Camarín. Obviamente, el Camarín también fue digitado por el señor Muscari, diciendo a ver qué compañera tenía que estar con quién. ¿Quién estaba con quién? Y la verdad que no se equivocó, cada una está... Porque, mirá, fíjate, está Pata Villanueva con Mimi Pons, divina. Después, bueno, Patita, bueno, vos con Beatriz Salomón. Adriana con Aninti Moico. Sandrita Smith con Noemi Allen. Ahora, ¿la psicología de Muscari? ¿Y vos con Luis Abimani? ¿Y vos con Luis Abimani? ¿O había estudiado las cosas? No, había estudiado, se dio cuenta quién podíamos, quién podía convivir con quién. De cualquier manera, Beatriz y yo empezamos la obra, estamos todo el tiempo en el escenario. Por lo tanto, no estamos prácticamente en el Camarín, así que no tenemos tiempo ni de pelearnos. Nada. Pero igual Beatriz es muy divertida. Pero digo, en la década del 80, entre ustedes, ¿alguna tuvo alguna pelea mediática? Digo, mediática en lo que se refería a los 80, ¿no? Que no era como ahora. O sea, yo tuve una que era armada, tenés que pelearte con tal... Pero con quién te peleaste vos. No me acuerdo si era con Betty Villar. No, no, no con parte del elenco. Que obviamente me dijeron, tenemos que hacer que peleabas, y me acuerdo, como era gráfico, teníamos que hacer... Ah, claro, gráfico. Porque te iba a preguntar... Claro, era gráfico, ¿viste? Claro, total, entonces era como... Pero ninguna de ustedes estuvieron peleadas, digo. No, no, no. Ustedes siempre hubo paz. Silvia, ¿y en qué momento te agarra el llamado de Muscari? Qué buena pregunta. Bueno, en un momento raro, porque en realidad, hace cuatro años que me dedico para el adulto mayor y que hago talleres para abuelos de situación de calle, estoy trabajando en Polvorines, en Malvinas, en un elencaso, hoy me llamaron los abuelitos del hogar San Martín, y estaba como más tranqui en trabajar, y también estaba haciendo un personaje de Carmela, que era una obra de teatro que yo la escribí con Esteban Parola, donde hacía una abuelita de 84 años, muy tranqui, llegar a las siete de la tarde a mi casa, estar con mi familia, o sea, con mi hijo y demás. Además, el llamado, te imaginás que ya en lo comercial, obviamente que pensé que no, que no iba a venir lo comercial, porque además ves la televisión y es otra actividad, y hay otra cosa, hay otra movida. Entonces, cuando me llamó Muscari, fue decir, había estado en el programa de Muy Muscari, entonces es algo como que había quedado pendiente. Y cuando me llamó, dije, ya, ¿a qué hora hay que ir? ¿A qué hora? Y ya estoy allá. ¿Hubo algún pánico escénico de alguno de ustedes, digo, el día del estreno, por estar tanto tiempo ausente? Claro. No, no, lo que a mí me pasó particularmente es que sí los nervios totales de encarar y de estar, pero lo que pasa es que vernos a nosotras en el escenario es como ver a diez compañeras, nueve compañeras, y como que estábamos apoyándonos. Es que a mí me emociona, de verdad lo digo, porque, por ejemplo, yo la veo a Patricia, y, indefectiblemente, me voy a Juan Carlos Calabró. Sí, claro. Digo, es como automático, y me imagino que a la gente le debe pasar eso. Pero qué loco, porque mira, yo con Calabró trabajé en televisión y la gente me tiene identificado con Calabró. Bueno, pero Calabró más fue un éxito total. Pero con los tipos que yo más trabajé fueron con Porcelio Olmedo. Yo encabecé revista, años, en el Astros, en muchísimos teatros, como primer fiero con Porcelio Olmedo, y sin embargo, en la obra, José me muestra más como alguien que trabajó con Calabró, que en realidad con Calabró trabajé, sí, fantástico, pero mis compañeros de teatro... Por verdad que él marca más lo de la televisión. Por eso te marca la televisión. Bueno, pero vamos a ver lo que pasó con su director. A ver. Es como con Barbarita Vélez. ¿Cómo baila? ¿Qué es? Si lo tiene que criticar, Macri, ustedes digan lo que quieran. Porque vamos a ver La Salsa en Trío, justamente, de José María Muscari con Barbarita Vélez. Mira, genial. Lo que quiero es, lo que quiero es, lo que quiero es... ¿Cómo? Que yo lo que quiero es salsa. ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡A ver! Me invitaron a una fiesta del vagón de una enramada, comida, ron y cerveza para colmo a chiñamada. Seguida me le acerqué, le pregunté si bailaba. Ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba. Donde el DJ yo me fui, le dije, oiga mi pana, ponga música que encienda todo el que esté en esta sala. Que este es mi oportunidad, no me la pierdo por nada. La mujer que a mí me gusta, la salsa que ve en mi alma. No me ponga más nada que va, que yo lo que quiero es salsa. ¡Excelente! Que yo lo que quiero es salsa. Cuando me la lleva que me arrebata. Que yo lo que quiero es salsa. Me dan ganas de bailar hasta por la mañana. Que yo lo que quiero es salsa. ¡Salsa! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo lo vieron a su director? Digan la verdad. Digan la verdad. A ver, ¿cuándo lo digas bien? La verdad es que a José le encanta bailar. Y baila muy bien. Ya participó del bailando. Ya hizo el bailando. Pero aparte le encanta bailar y baila muy, muy bien. Y a mí lo que me gusta de José, aparte de bailar, es que es un hombre que, muy joven, tiene menos de 40 años, y que se permite, una de las cosas que yo aprendí de él, más que que me dirija, que obviamente lo hace muy bien, es algo de su persona. Él es un gran disfrutador. Ustedes vieron cómo cerró el otro día dándole un beso a su novio en cámara. Ahora, él hace lo que lo hace feliz. No se cuestiona, no se complica demasiado. Él un día baila, un día canta, un día actúa, un día dirige. No, tiene unas pilas, yo no puedo creer. Y está en todos lados. O sea, hay como tres o cuatro muscari. Yo digo así, viste como una ardillita que está en todos lados. Hoy está en el festival de... Sí, va para el festival de cine. De cine de Riondo. Y siempre la mía, aparte. Y a vos, ¿qué te pareció? No, a mí me encantó, me encantó porque aparte el acti me gustó esta cosa de este trío donde él manejaba que bailaba, bailaba y se acercaba mucho con... Al chico. Aparte, sinceramente ahí se notaba mucho afecto, mucho cariño a Nacho, claro. Pero a mí me gusta, me gusta porque además cuando él nos marcaba a nosotras cómo teníamos que hacer algunas escenas en extinguidas y lo hacían y me causaba mucha gracia. ¿Qué les marcaba? ¿Les marcaba coreografía? Claro, él decía que por ejemplo en algún momento hay una escena que se tiene que volver loca a Nanino, entonces le marcaba cómo tenía que hacer y que hizo el otro y a nosotros nos divertía mucho verlo a Musky bailando. Pero estaba perfecto, yo tenía cero nervios, muy tranquilo, muy relax. Me encantó, me encantó. ¿Muscar era consumidor del trabajo de ustedes? Sí, sí, la que más consumida obviamente era la madre, o sea, la de Kuki. Kuki, que Onur se la chapó. Exacto, pero no paró, Onur lo paró con nadie. O sea, creo que él sí... Porque esa extinguida tiene que ver con una trilogía que Muscari estaba planteando desde el momento uno, que también trabajó con Latana Allan, trabajó con Luis Albinoni y a partir de eso llega al final con esta obra que está en el Regina con ustedes. Claro, que era, bueno, sí, claro, Póstumos y... ¡Ay, la tengo a la punta de la lengua! Sí, y ahora sí. Sí, ya va a salir. Y con esta sí fue la trilogía. Pero bueno, tiene mucho que ver la mamá, la mamá también le da el ok en eso, si me gusta o no me gusta. Ah, sí. Tiene mucha, mucha conexión con la madre, porque obviamente él tiene mucho recuerdo, mucho remember de todos los actores que, por ejemplo, no están en televisión. Claro. Esta es una... Tiene una cosa acá, tiene un nomenclador de actores maravilloso, porque decís, ¿cómo puede acordarse de un actor donde no está en este momento televisión? Sí, desde chico miraba mucho la tele, ya desde muy chiquito decía que miraba con la mamá todo, todo, todo. Un teleadicto. Me encantaba. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, hablando de televisión, vamos a ver tu trabajo, Patricia, con Juan Carlos Calabro. A ver. Hola. Oíme, langostinos. Antes de conocerme a mí, bien que te mandaba a las milanesas que preparaba tu vieja. No me hagas reír, porota. No me llames porota. Soy la gran bebé Lulú Gandini. Aparte, lo que como es indicado por mi médico, querido. Entre tu médico y vos me van a mandar a la ruina. Querido, nosotros podemos. Podemos, podemos ir a mangar si seguimos así. Vamos a tener que usar apellido compuesto. La banca, rota. ¿Rota por parte de tu mamá? No, rota por parte de tus gastos. Ay, ¿no sabés dónde pusimos el auto? Me preguntás a mí la que manejaba sos vos. Allá, allá está, atrás de aquel azul. Qué buena vista tenés, Carlitos. Lo que pasa es que nuestro coche siempre se destaca. Porque es último modelo. No, porque lo estacioná con una rueda arriba del cordón. Vamos, vamos. Mirá cómo lo dejás. Manejá despacio, porota. ¿Me querés decir a dónde vamos? A la cucha. A la cucha. Pero escucháme, este no es el camino que nos lleva a casa. Querido, ¿cómo se te ocurre ir a casa si son apenas las dos de la mañana? Pero no dijiste que vamos a la cucha. Totalmente fuera de órbita. Sabés que vos vivís en otro mundo, querido. Mirá para adelante, porota, por favor. Menos mal que estamos en un croma. Ay, la banca, por favor, querido. La cucha es un lugar nocturno que está de súper onda. Oíme, porota, me tengo que levantar a las siete de la mañana para ir a la empresa. No importa. ¿Vos sabés qué me dijeron? Que ahí trabaja un conjunto que se llama Los Mastines del Caribe. El cantante es igualito a vos. ¿Porque la mujer también lo vive? La banca, no seas grosero. Es igualito a vos físicamente, querido. Porota, vamos a casa, querida. Qué loca. Me llega a ver algún periodista de la farándula y va a pensar que estoy enferma. Pero ¿quién te va a conocer a vos, porota? Haceme el favor, volvamos a casa hace una semana que no duermo. Querido, sé más práctico. Hacé como Bernardo Neustach, que duerme cuatro horas y habla veinte. Sí. Aunque hay muchos que piensan que debía ser todo lo contrario. Señora, su otro whisky. Gracias, rica. Ay, porota, porota, pará de beber, que después tenés que manejar y llevarme hasta casa, porota. Soy Lulu. Sí, soy Lulu, pero Tomás por las dos juntas. Buenas noches, quisiera un autógrafo. ¿Cómo no, amorosa? Ay, no, perdone, señor, usted no, el señor. ¿Quién, yo? Qué bueno, me encanta, me encanta, ¿eh? Qué genial. ¿Cómo eran estos sketch? Me encantaba. Me encantaba. Ya no tanto, parece. ¿Qué pasa, por qué? Ah, no, sí, me encanta, no. No, lo bueno es que era un programa para, porque podían verlo los chicos. Y esto está, eso me acercó mucho. Porque yo hacía esto con Calabromas y la noche teatro, la revista. ¿Vos serás de las revistas estas que hacían tres funciones los sábados? Tres los domingos también. Tres los domingos, impresionante. Digo, la época de oro del teatro de revistas, ¿no? Sí, para mí esto es un paseo. Ir a hacer dos funciones, esta media, es un paseo. ¿Cuándo tienen dos funciones? Los días sábados. Los sábados. Nosotros estamos de miércoles a domingo, los miércoles 20.30, jueves 20.30, viernes 21 horas. Y el sábado tenemos 20 horas, 22 horas y domingo 19. ¿Y cómo sigue el verano? Porque ya estamos ahí. Bueno, ya tenemos contrato hasta diciembre, después tenemos contrato para el verano y tal vez también si el año que viene. La idea es quedarnos obviamente acá en el Teatro de Vecina. Qué bueno. Y estamos filmando el documental también. Sí, que Raúl lo contó acá en carácter de primicia. Exactamente, sí. Es muy bueno, está muy buena la idea. Sí, porque además se fueron dos chicos muy jóvenes que fueron a la platea y se quedaron fascinados. Y a partir de ahí salió la idea de hacer el documental porque las historias de ustedes son fuertes. Qué linda puerta que abrió Muscari, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es nuestro santo. El San Muscari ahora. El San Muscari. Claro. El San Muscari que estás en el cielo, ¿no? Que baila bien, que hace todo bien. Todo bien, todo bien. Y que es como la música hacía algo mal. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y les reitero, Teatro Regina y muchas gracias a todo el equipo de Tinelli porque realmente estuvieron muy generosos. Gracias Chato y a todo el equipo. Muy amables. Están invitadas. Bien, las personas de vuelta siempre acá. Un beso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme.